El pueblo bicicletero es un colectivo ciudadano que se formó en el 2009 a partir de una protesta porque pues había un grupo de personas que estaban como muy hartas de cómo estaba Monterrey en ese entonces no sabíamos que Monterrey se convertiría en la ciudad más contaminada bueno de las más contaminadas a nivel nacional pero ya era premiante la situación del tráfico la situación del estrés, la movilidad tan limitada y poco accesible fue un llamado a la ciudadanía entonces pues a partir de esto un grupo de personas nos dimos cuenta que organizados podemos hacer más que protestar, podemos proponer, podemos cambiar la realidad de nuestra ciudad entonces pueblo surge precisamente para eso, para de forma colectiva mostrar al resto de la ciudadanía que es posible construir otra ciudad una ciudad en la que nos movamos de forma más justa y más digna todos y todas y lo hacemos tomando la bicicleta como nuestro estandarte en realidad es como una herramienta pedagógica de cambio social y님 el futuro